¿Han escuchado alguna conspiración relacionada con el Vaticano a lo largo de sus vidas? En su último libro, El hombre que no fue jueves, el colombiano Juan Esteban Constaín se sirve del proceso de canonización del escritor inglés Chesterton. Esta novela es de alguna manera una parodia de ese espíritu conspirativo y de esa obsesión mediática que hay con los misterios del Vaticano. Chesterton escribió una gran novela que se llama El hombre que fue jueves y como esta novela mía es sobre él y es un juego, me pareció interesante usar el título pero al revés. Hace más de 10 años en Buenos Aires, una que la red de chestertonianos le pidió al Vaticano que santificara a Chesterton. Desde hace unos años existe la posibilidad de que Chesterton vaya a los altares que lo pondría en muy malas compañías. Y es una novela sobre el bien y el mal porque esa fue una de las obsesiones filosóficas y morales de Chesterton. Lo que cierra ese dilema entre el bien y el mal en el caso de Chesterton es el humor. Yo creo que el humor y la ironía son la cifra de la gente inteligente como la amargura y el espíritu trascendental suelen ser también la cifra de los idiotas. Por eso Chesterton fue un católico excepcional, casi herético. Quizás el misterio mayor de la iglesia sea la fe misma y el hecho de que exista. Este Papa Francisco era el presidente honorario de la sociedad chestertoniana de Buenos Aires en la que surgió el proyecto para canonizar a Chesterton. Él escribe una carta autorizando que en privado los fieles de Chesterton recen una oración. Hay quienes dicen que no está haciendo grandes reformas, pero su actitud ha significado un aire fresco. No hay que olvidar que son ante todo brillantes políticos que saben manejar los tiempos de la historia y tampoco hay que olvidar que se trata de un argentino y de un jesuita que logró el milagro incluso de que la gente crea que es humilde.